Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a la episodio número 26 con el West Ham United Los Hammers de la Premier League Otra vez, tercer episodio consecutivo en la Europa League Leales y estudiaros, vean la hermosa imagen que estamos presenciando Estamos en Bolling Round, Upton Park Que por cierto, uno de los leales y estudiaros mencionaba en la sección de comentarios del video pasado Que ya somos más de 35 mil suscriptores que podemos llenar Upton Park Vamos todos a Upton Park a ver un partido del West Ham Y que no lo dirigiría yo, que es Leaven Village Si no estaría muchos de los jugadores que están viendo Porque esta es la realidad guesta mística Y este es el partido contra el Milan Muy bien, nosotros nos vamos a comenzar este partido Vemos que este es el equipo número B con Iñaki Williams Porque está suspendido, si vieron el episodio pasado Que si no lo han visto, vayan a verlo de inmediato Leal y estudiamos porque está muy bueno Y les voy a hacer un spoiler Disculpen, pero es un spoiler ¿Ya lo viste? Muy bien, ya no está spoiler Es que Iñaki Williams es expulsado en el partido contra el Tottenham El último partido que jugamos Así que lo voy a guardar Si lo podemos llamar guardar Lo usamos en la Europa League contra el Milan Que siempre es un equipo grande El que siempre se le querrá ganar Y pues obviamente no jugará el siguiente partido En la Barclays Premier League Así, de inmediato jugamos Y vean aquí el pase tremendo de Diego Poyet Y van a ver por qué les muestro este pase de Diego Poyet Pero vean todo lo que generó ese pase Brandon Barker por la banda de la izquierda Que lo está haciendo muy bien El pase para Enervalencia Poyet Bueno, Poyet no me gusta como suena Probablemente así se diga realmente Pero la pronunciación que hace suporte En francés es Poyet Dimitri Poyet El pase que le estaba regresando a Enervalencia Fenomenal aquí otra vez ahora encontrando a Brandon Barker Que vean cómo recortó Y vean cómo prueba el balón Le cae Enervalencia Gol de Enervalencia El ecuatoriano regresa Nota regol Pero vean a la afición Se enoja Enervalencia también se enoja Pudo haber contado como una asistencia para Brandon Barker Aunque hay que ser honestos Brandon, no digas mentiras Intentaste tirar a la puerta Y Enervalencia estaba ahí Pero con mil metros en fuera de lugar Ya como Buenaventura Encuentra aquí a Nigel de Jong Ahora Jeremy Mané Simone Verdi ¿Qué va a hacer Simone Verdi? El silencio total en Upton Park Y aplausos Después el silencio se convierte en aplausos Porque qué fenomenal Golazo de Verdi Qué buen gol Qué buen gol Con prácticamente toda la defensa del West Ham Ahí metidos Y no chocó con ninguno de ellos Es lo increíble Así que el West Ham no puede permitirse esto Porque esto nos podría significarnos Estar en la segunda posición en la Europa League Y eso no es bueno Porque nos ponen un bombo más complicado Alexander Wunder Con el pase por Enervalencia ¡No! ¡No! Está salado Valencia No lo puedo creer Le anulan un gol Y ahora a centímetros de anotar el empate Seguimos atacando Minuto 67 Vean aquí como Brandon Barker va a luchar Y recupera ese balón Se la quita muy bien A Giacomo Buenaventura Va a mandar el centro Va a intentar encontrar a alguien El centro Pero Diego López Muy bien Diego Poyet A ver Yo entiendo que Diego Poyet Ha intentado Es joven Y en momentos de presión como esto A veces no piensas antes de actuar Pero la reacción de Valencia No es la adecuada No puedes ir a reclamarle Así a un juvenil que lo intentó Y vean aquí lo que estamos haciendo Generamos un tiro de esquina Muy mal Matías de Chilio Pero si lo de Ender Valencia Reprobable Tiro de esquina Sube Robert Green Vamos por el empate Quien remata Nadie Micael Antonio Busca El remate Pero van a luchar Despeje Y el Milan Nos gana En el último partido De la Europa League Y obviamente Soy que no me lo creo Hilamos dos partidos Seguidos Perdiendo Esas no son buenas noticias Hay que trabajar En los entrenamientos Así que de inmediato Nos metemos A la cancha Entrenamiento Con el equipo Sub-21 También obviamente Trabajamos con el primer equipo Trabajamos un poco La cuestión física Pero también la cuestión De hay que saber Mantener resultados Y vean aquí Esto es lo que les mostraba Diego Poyet Entrenando estos pases Y funcionó Esto entrenamiento De Poyet Fue antes del partido Literalmente Pero se los muestro después Porque no quería iniciar Con un entrenamiento Del episodio Pero aquí estuvo Poyet practicando Con Saido Veraino Poniéndole el pase A los pies Y esto es alguna De las cuestiones Que trabajamos aquí En el entrenamiento Ya les comentaba La cuestión física Mantener los partidos Charla de Carlos Reynoso Con sus jugadores Motivacional También es lo que Tienen que hacer Los estrategas Un buen estratega Puede ser un muy buen técnico Pero obviamente También tiene que tener Conocimientos técnicos Para poder dirigir Al West Ham Como lo ha hecho Carlos Reynoso Que a veces Se ha visto En estas dos temporadas Nos ha fallado La cuestión De generar De la defensiva Que tenemos Porque nuestra defensiva Indudablemente Es una de las mejores Defensivas del torneo Estadísticamente No hay forma De discutirlo Pero la cuestión Ofensiva Convertir la defensiva En ofensiva En las transiciones Nos ha fallado un poco Y ahora Es cosas Y no desde siempre Ha tenido que ser Una de las cuestiones Que hemos tenido que trabajar Aquí estamos trabajando Con el equipo Sub-21 Brandon Barker Enfrentando a Chey Kuku Yate Uno de nuestros mejores Contenciones Que por cierto No le hemos decidido Renovar el contrato Porque existía mucho dinero Y creo que Podemos trabajar Con Harrison Reed O con Diego Poyet Y Chey Kuku Yate A mi me gustaría Mantenerlo honestamente Pero si se va En este mercado de invierno Pues lo siento Y lo siento A todos los que les gusta Y yo soy uno De los grandes aficionados De Yate Cuando ves al West Ham De la realidad Muchos de los jugadores Que están en el once inicial En la banca Son de las mayores razones Por las que tomé Este equipo La historia La afición La película Son muchos factores Por los que haya tomado Este equipo Y el segundo equipo La Leeds Girls Que estaba considerando Además del Newcastle Que era el otro Pero el otro Que consideraba fuertemente Era el Burnley Está en un video De recomendaciones Para equipos Para el modo carrera Que hice de este año Que lo pueden ir a ver Si no lo han visto El Burnley Es un equipo fenomenal Que hasta se parecen Los colores del West Ham Turf Moor Es una cancha hermosa Es como un pueblo Burnley Muy pequeño Cuando los veía Juega en la Premier League La temporada pasada Era fascinante Con la garra Que jugaban Un equipo Con la gran mayoría De jugadores ingleses Y era la tercera opción O segunda opción Si lo podemos decir así Bueno nos vamos de lleno Al gameplay Vean el hermoso Turf Moor Y aquí lo que hacía Correntinto Lo hizo haciendo Su labor de recuperación Se va a remarcos Alonso Y penal Penal Hashtag Casa Casa de penales No, no Casa de penales Parece como una Casa de apuestas O algo así Sí Bueno, no sé No sé Le dio primero al balón Marcos Alonso Al parecer Correntino Tolizó Observa Porque fue Y le pidió A Saído Veraino Veraino No has anotado gol Eres uno de los máximos Anotadores del torneo Eres el nueve del equipo Y Tolizó Se lo cedió Carlos Reynoso Le aplaude al jugador francés La definición de Veraino Que por cierto Tom Heaton Pudo haber hecho mucho más Y le recomiendo mucho Tom Heaton Es un excelente portero Ahí pensaba que si iba a celebrar Con esa cámara Iba a salir la animación Pero no Saído Veraino Regresa a notar gol El balón está en las redes Saído Veraino Está contento Carlos Reynoso Le aplaude a Tolizó Y le aplaude a Saído Veraino Que anota Que tiene hielo Corriendo por sus venas Diez goles en la temporada Para el joven delantero Inglés Nos vamos a la siguiente jugada Es Joey Barton El problemático Que estuvo vinculado Con el West Ham Que aquí No se nota el gol No se empatan Y otro comentario Ahí al pie Una nota al pie Joey Barton Estuvo prácticamente Ya comprado Por el West Ham Para esta temporada Pero fueron los mismos Aficionados Que se quejaron En redes sociales Hicieron quejas formales Al equipo De no fichar A Joey Barton Y no se fichó Y terminó en el burning Una de las historias Más increíbles Que he escuchado En la historia De los fichajes Y ahora nos vamos Al segundo tiempo Vean aquí A Marc Bartra Se la pensó dos veces Si ir a marcar Al delantero O cubrir la zona Nos cuesta caro Porque eso deja A Aaron Creswell Marcando Y vean lo que sucede Dos a uno Huele a una tercera Derrota consecutiva Para los de Reynoso Y eso no lo podemos permitir Y vamos a luchar Y vamos por el empate Y después por la victoria Marc Noble Le encuentra Correntito Lo hizo Adam Armstrong Que tiene el balón Adam Armstrong Se perfila Maldición No lo puedo creer Adam Armstrong Tampoco lo puede creer Un jugador Que lucha Que ama el fútbol Y en actitudes Como esta De castigarse No lo puede creer Se nota que ama el fútbol El centro de Torgan Hazard El remate De Winston Reed Torgan Hazard Con la asistencia A Winston Reed El Kiwi El jugador Kiwi Neoselandes Para los que no sepan Anota el empate Ha intentado celebrar Con Torgan Hazard Pero no se porque No terminó celebrando Con Torgan Gran Gran asistencia De Torgan Y vean donde mandó A guardar el balón De cabeza A Winston Reed Imparable Fenomenal El centro de Hazard Empatamos Dos a dos Y cuando seguíamos luchando Se hizo un enfrentamiento Ríspido Con el balón Ahí en media cancha Dos a dos No es el mejor resultado Hay que admitirlo Con el Burnley Que obviamente Es un equipo recién ascendido Pero repito Ver los partidos En Turfmoor El ambiente que se vive Es una cancha Que es pesada Pesa Turfmoor Y nos pesó a nosotros Definitivamente Dos a dos Sacamos el resultado Al final de cuentas Buen partido Estoy orgulloso De los jugadores Que al final de cuentas Lo que comentaba Al inicio contra el Milan Salimos a luchar Que también es algo Que nos ha faltado Saber luchar En todo momento En todo momento En todo momento Ante cualquier Estado de situación física Y ahora nos vamos A la Capital One Cup Tres torneos Tres partidos Un episodio Nos enfrentamos Al Reading El Reading de Hector Que se está hablando De un posible regreso Al Chelsea Sí, es del Chelsea Y está cedido En el Reading Otros jugadores interesantes Que tienen en la realidad Está cedido ahí Lucas Piazón Pero otros son como Ovita Aquí ficharon a Dwight Gale Ya lo van a ver Más adelante Mientras venían El cuadro del torneo Y vemos ahí Los jugadores del West Están preparándose Para la batalla Diego Poyet Alexander Budner Harrison Reed Y vemos que también Va a estar Adam Armstrong Porque Carlos Reynoso Estuvo pensando Estuvo cuestionando Si era la mejor decisión Haber colocado A Adam Armstrong En el puesto En el once inicial Aquí vamos a ver Si sintió Si sucumbió Ante la presión De estar en el equipo En el equipo de lujo Y aquí con el equipo Número B Que fue donde tuvo Las primeras oportunidades Con el West Ham Vamos a ver Si regresa a ser El que fue En episodios pasados Porque hay que admitirlo Ha estado un poco flojo Vemos que también Está Matt Jarvis Y Brandon Barker Arropando a Adam Armstrong Y viendo también Están arropando A Brandon Barker Que tampoco es Muy veterano Que digamos Ven aquí esta jugada Que estamos generando El balón le queda A Diego Poyet Que lo que sí me agrada De Poyet En este episodio Es que se tiene confianza Y eso siempre es Importantísimo En un futbolista Pregúntenle a Fernando Torres En el Chelsea Pueden preguntarle A esos dos jugadores Y otros muchos casos Que se han dado en el fútbol Y Poyet ahí se lamenta Vemos aquí E intentaba salir El Reading en contraataque Pero muy bien Félix Paslak Recupera Y hablando de Diego Poyet Aquí vean La visión de campo Que tiene La visión Que tiene Harrison Reed Y la pierna Que tiene Adam Armstrong Que les decía Lele youtuberos Yo sé que es un falso live Pero ese era El pensamiento de Reynoso Antes de este partido Vamos a regresar A Armstrong Al equipo número B Y aquí nos funcionó ¿Qué nos dice eso? Que Adam Armstrong Posiblemente aún no estaba listo Para el equipo En el once inicial Qué buen remate Qué buen pase de Reed Qué buena jugada De Diego Poyet Dándole lectura Ahí a la cancha rival O más que nada Al área rival Encontrando a Harrison Reed Harrison Reed Encuentra a Adam Armstrong Y el primer gol del partido Siguiente jugada Brandon Barker Por la banda de la izquierda Vean aquí Este juvenil Alex Manchester City Aunque aún la carta es de ellos El pase que le pone Adam Armstrong La definición Parecía que lo estaban jalando En el área Pero muy bien En el fondo Al Jafsi Este reportero Que en todos los FIFA Es bueno En la realidad es bueno También pero en el FIFA Es tremendo Muy buena la definición De Armstrong Y muy mejor Muy mejor Carlos Reynoso Muy buena La definición Da la salvada De Al Jafsi Pero ven aquí Hablando de definiciones Esta sí es una muy mejor definición Lo que hace Matt Jarvis Fue fenomenal Otra asistencia Para Harrison Reed Y el público que hizo el viaje Celebra el gol De Matt Jarvis Vean la repetición La definición El gesto técnico Primero Harrison Reed Que no es su posición habitual Verlo ahí arrancar Desde la banda Que fue a recuperar ese balón El pase que le pone A Matt Jarvis Que hasta lo hace Como sin ver A la portería Le echó crema A los tacos El poste Nos ayuda Ahí estaba Brandon Barker Pues si no entraba Ese balón Excelente Exquisita definición De Matt Jarvis Dos a cero En el marcador Parece que hemos sentenciado El partido Así lo celebra El veterano jugador Del West Ham Que en la realidad Está cedido En el Norwich City Ahí está su primer gol Matthew Jarvis Número 19 West Ham United Pero el Reading No se quiere quedar De brazos cruzados Y quiere luchar Hasta el final Este episodio Ha sido de lucha Hasta el final Vean el pase Que le ponen Tremendo Fenomenal La atacada De Robert Green Pero lo que estaba haciendo El Reading También digno de aplaudir Saquen su capturadora De video Guarden esto Leal y youtuberos Aquí se escribe historia Tío de esquina Sube el portero El rechace Le cae el balón A Gary Hooper Matthew Jarvis Ve que no hay portero 70 metros Desde ahí le pegó Leal y youtuberos Historia En casa de deportes Gol de Matthew Jarvis Un gol De más de 70 metros Fenomenal Lo de Jarvis Reynoso Se vuelve loco Al estilo Mourinho Y va y celebra Con sus jugadores Alham Si no se lo puede creer Nadie en el público Se lo puede creer Matthew Jarvis Se tuvo confianza También que hablábamos De la importancia De la confianza Y ahí rima Sin esfuerzo Y vean a Jarvis Vean a la computadora De Iron Man Que fenomenal Lo que hizo Jarvis Eres grande Eres gigante Jarvis 30 años de edad Y lo que nos regala Aquí Todo el público Aplauden Reynoso Le va y le felicita A Jarvis No fue un hat-trick Pero te llevas el balón Si son 70 metros Los invito a que disparen De 70 metros Aunque no haya portero Y vean lo complicado Que es Llegarla Con la dirección Vean Es un golazo Estoy muy contento Es historia pura Nunca 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 Esto se los puedo decir Había notado un gol De tal distancia Ni grabando En casa de deportes Ni fuera En otras carreras Que tengo Desde que jugó FIFA Nunca había notado Un gol Desde esa distancia Al estilo Al más puro estilo De David Beckham Matthew Jarvis Que increíble final De episodio 3 a 0 Una victoria Que necesitábamos De verdad Necesitábamos Después de perder Contra el Tottenham En el derbi londinense Después de perder En la Europa League Después de empatar Contra el Burnley Un triunfo 3 a 0 Que nos significa Avanzar a rondes De semifinales En la Capital One Cup Y con una cereza En el pastel Del triunfo Increíble Estamos en la tercera Posición detrás De Chelsea Y Arsenal Y otro comentario Que me hacían saber En la sección De comentarios Del video pasado Que los 4 primeros Equipos son Equipos londinenses Londres Uberalas Como dirían Los alemanes O la banda De Dead Kennedys Aquí está La tabla de goleo Leales Ahí está Saído Veráino Luchando Por ahí También encontramos A algún otro jugador Del West Ham En lo que son Las asistencias Vemos que Está creciendo Pelea Atento con ese dato También tenemos Ahí a Dimitri Payet A Mark Noble Y muy en el fondo Que sabemos que está lesionado Y estamos esperando Pero ansiosos El regreso de Manu Lanzini Que tiene dos asistencias Y que seguramente Va a regresar con hambre De anotar más asistencias Y aquí están Las porterías Y batidas Peter Cech Ya supera a Adrián No lo puedo creer Leales Leales Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter En Facebook Para estar entrados De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa Y seguirme también En Casa Gameplays Donde estamos subiendo Muchos videos Y me encanta ese canal Me alegra mucho Haberlo abierto Ahí están mis redes sociales Siempre están en la descripción Del video Y pues Leales y estudios Un gol de más de 70 metros Ahí nos doremos Salió todo esto Ten cuidado Donde caminas Se va a poner bueno Se va a poner bueno No queremos lastimar a tus amigos Yo creo que si sabes Quienes son